¡Mucho le llamo, bájate! ¡Mucho le llamo! ¡Macio! ¡Te querido! ¡Te querido, te salvo, baby! Y tú, me mudas de ti, me haces sufrir, me piensas así, no se ve hierro, y ahora vas a entender, arriba, sufrirás, tú, tú lo verás, que en tu vida nadie te quedará, lo que hiciste me la pagarás. Y tú, me cuffaste el hielo, ya cruzaría, y la vida yo te quitaría, lo que hiciste me vacía, con mi madre, ya cruzaría, vida y realidad. Todas las promesas ya se han acabado, el fuego que quemaba Se apagó, los besos que él me daba, se lo quemó Te he querido, te he llorado Y la vida, y la vida te he entregado Y tú, te lo das de mí, me haces sufrir Me entiendes así Sufrirás, como yo, así tú, te lo das Que tu vida nadie te crea Lo que hiciste me la pagarás, si a mi hermano pudiera coñar Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida, y la vida Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida Por mi madre, que ya la sabía, y la vida Esas cosas duelen No quiere, no me quiere No puede Canalla Mírame de mí Te tiraba yo por ti Y ahora te quedas sin mí Él no sabe que se llama Y ahora anda Arrastró como un perro Y yo Me lleno de emoción Y en la confusión Mírame de mí Mientras tú sufrirás Como yo, así tú lo verás Que tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagarás Y tú, te lo das de mí Y la vida, y la vida, y la vida, y la vida, y la vida Rob Dile Que eso le gusta Pertorrique Mujeres Y va a chatear Y va a chatear Y va a chatear Y va a chatear Ella lo menea Y lo menea Que llegó la caballota Y tú, te haces un gris, te haces un gris, te haces así Tú mirás, yo te cumplo verás, y en tu vida la mía te cura Lo que hiciste me da para atrás, no me va a tomar un pie de ropa Y tú miras, y tú miras, y tú miras, y tú miras, y tú miras Arriba, y tú miras, y tú miras Arriba las mujeres, que han querido, que han llorado, y que han vuelto a amar otra vez Maestro, estoy tirando el piso como una válvula Dame un poquito más, que me gustó Arriba, la robada, la arriba ¡Viva Pantorri! 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 ¡Viva Pantorri!